¡Suscríbete al canal! Prácticamente todas. ¿Eso le ha pasado a usted también? Seguro que sí. Pues si es así, señora, por favor, no se pierda lo que sigue. Porque de la mano de una experta conoceremos cuáles son y cómo evitar los peligros de dormir con maquillaje. ¡No se lo pierda! ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Helenita, estoy seguro también que te ha pasado a ti. Bueno, definitivamente, doctor. Y el incursionar en el mundo de la televisión también nos lleva a nosotras las mujeres que trabajamos en este medio a maquillarnos todos los días. Y créanme que he llegado cansada un día y no me quedó de otra que dormir con el maquillaje. Pero las consecuencias realmente son peligrosas. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Justamente de eso se trata, señora. No cuesta más. Cinco minutitos más. Y la verdad es que con eso va a tener la tranquilidad. Que no va a dormir con una sustancia que a la larga puede producir problemas. ¿De acuerdo? Por supuesto. Lo que se quiere es seguir, regia, doctor. Así es. Bien, para el bloque nos acompaña una especialista. Y es la doctora Katherine Pérez, dermatóloga de la Clínica Contrita. ¡Bienvenida! ¿Cómo está, doctora? Gracias. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, doctora. Adelante. Hola, Katherine. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hemos dicho, estamos anunciando este tema porque acabamos de ver que casi el 100% de las mujeres alguna vez se ha acostado con el maquillaje puesto. ¿Le ha pasado a usted también? Definitivamente a mí me ha pasado. Sé que a todas nos pasa porque venimos de una reunión cansadas. Nos sacamos los tacos y a dormir. Pero hoy vamos a ver ese tema a profundidad para que usted siga paso a paso lo que tenemos que hacer sin olvidarse de sacar el maquillaje. Perfecto. Tres consecuencias, señora, de dormir con maquillaje. Y vamos a ver nuestra primera consecuencia y la tenemos acá. A ver, doctora. Esto es... Miren, qué bonito se ha puesto la señora. Tiene sombritas por acá. Su ojo está muy bien delineado. Viene de una fiesta. ¿De acuerdo? Así es. ¿Qué podría pasar por el hecho simple y llanamente de no sacarse el maquillaje con buen cuidado y con buenos productos? Esto. Cuando nosotros tenemos el maquillaje puesto, el maquillaje actúa como una barrera obstructiva. No deja que la piel respire. Y yo sé que nos ponemos el maquillaje para cubrir esos poros grandotes que tenemos, pero efectivamente los cubrimos y los bloqueamos. Y al bloquearlos, ¿qué ocurre? Prácticamente una inflamación del porito y luego puede aparecer el odioso acné. Acné. Tenemos una animación en la cual vamos a ver qué es lo que sucede en vivo y en directo. A ver, vamos a ver. Una mujer joven que se está maquillando y vemos que, claro, siempre, doctora, hay una base previa al polvo, ¿no es cierto? Así es. Le vemos el primer que lo que hace es inclusive que se adhiera aún más lo que es la base. Imagínese. Y eso, claro, se adhiere y después el polvo queda más pegado todavía. Mucho más pegado y pasa lo que le digo, la inflamación del porito y ahí está el grano finalmente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Segunda consecuencia que tiene que ver con quedarse con el maquillaje puesto. Y tiene que ver más bien con las líneas de expresión, con las arruguitas. Todos los días nos quejamos de las arrugas, que por qué tengo arrugas. Doctora, me dicen, hoy día amanecí con más arrugas que el día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque probablemente durante toda esa semana he tenido compromisos, ahora que viene Navidad con mucha mayor razón, nos maquillamos para vernos bien. Pero no nos quitamos el maquillaje. ¿Y qué sucede? Eso obstruye, no deja que la piel respire y tenemos las líneas de expresión. Tenemos una animación. Vamos a mirarla de nuevo. Las líneas normales. Adelante y vamos a ver cómo vamos envejeciendo. Se crea... Los surcos más profundos por la pérdida de colágeno y elastina, la piel pierde esa estructura bonita que tiene. Es como un pergamino que ha sido expuesto al sol por mucho tiempo. Y entonces tenemos lo que es el envejecimiento cutáneo, pérdida de grasa y finalmente la carita se nos cuelga, ¿no? Entonces ahora vamos a ver una demostración de cómo es que actúa el maquillaje sobre las líneas de expresión y los poros que ya tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tenemos acá varias señoras. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Acá tenemos en esta tierrita lo que corresponderían a ser los sur, los poros, poros normales, ¿no es cierto? Pero en los poros, en la zona donde hay arrugas, los poros sufren más. Así que tenemos acá, por ejemplo, el lápiz de labio, un cepillito para pintarse y acá el color. Todos los colores. Todos los colores. Por favor, pasen ustedes y vamos a mirar cómo ellas van a ir agrandando estos surcos. Perfecto. Ajá, muy bien, si necesita ayuda me avisa. Y la verdad es que los poros van sufriendo una en profundidad y en tamaño, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, eso, muchísimas gracias. Yo creo que se ha cumplido la labor y regresamos al sitio de atrás. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que comenzaron siendo, doctora, unos poros perfectamente redonditos a partir de las arrugas y el exceso de maquillaje se han agrandado. Unos poros completamente distorsionados. Entonces, es importantísimo evitar esta distorsión porque esto mismo ocurre en su piel cuando usted no se quite el maquillaje. Perfecto. Entonces, nos vamos a ver qué es lo que pasa con esto. ¿De acuerdo? Esto ya crecieron los poros. Está, como bien dice, distorsionados. Están distorsionados, dilatados y adivinen quién se aprovecha de eso. Las bacterias. Entonces, a la larga, lo que sucede es esto. Se llenan estos depósitos que vienen a ser las arrugas agrandadas que están cubriendo los poros y finalmente lo que sucede es que se agrandan las arrugas y se pueden infectar. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ver la tercera consecuencia. Y acá tenemos otra entidad. Esto más correspondería a oftalmología. Así es. Pero hemos visto tantos errores, doctora, con respecto a estos lapicitos especiales que tienden a pintar el borde del ojo. Lo que pasa es que las mujeres solemos maquillarnos para darle profundidad al ojo, para verlo más grande. Y está bien, queremos que se vea así. Pero al momento que pintamos el ojo en la zona del párpado inferior y superior, hay unas glándulitas que permiten al ojo respirar. Cuando tenemos el ojo bien pintado, lo marcamos, estamos prácticamente ocluyendo las glándulas. Esto es lo que sucede. Ajá. Lo que siempre nos preguntan, ¿por qué le llaman mal de ojo que mire no sé qué cosa? No es así, señora. Es que no se retiró el lápiz de ojo. Simplemente es eso. De acuerdo. Entonces, hemos visto las consecuencias. Ahora vamos a ver qué hacer. ¿Cómo es que uno puede, con un poquito de tiempo nada más, paciencia, calma y buen humor, y no meterse directamente a la cama, cómo es que uno debe desmaquillarse? ¿De acuerdo? Vamos a ver. A ver, doctora. Vamos a ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo me voy a poner por acá. Hola, bienvenida. Se viene de una fiesta. Qué guapa, por favor. Bueno, lo primero que van a hacer todas las mujeres es la de siempre. Primero vamos a tirar los zapatos. Perfecto. Tiren sus zapatos. Luego se van a dar un minuto para sentarse. Vamos a amarrar el pelito para poder ver claramente todo lo que tenemos en la carita. Posterior a ello, vamos a colocarnos una vinchita. Por favor, colócate la vinchita, corazón. Y ahora vamos a empezar a hacer un análisis. Miren esta piel. Miren cómo está. A ver. Ahí está. Doblamos por acá, preciosa. Muy bien. Quiero hacer un énfasis en esta región de acá. Ustedes van a ver la cantidad de base que se ha colocado ella para tratar de achicar y mejorar estos poritos que podemos ver acá. Y van a ver que la piel está totalmente como acartonada. Acartonada, sí, ve como acartonada. ¿Por qué? Porque no está respirando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de quitar todo el maquillaje de esta zona. Ahora, quiero que te rías. Miren cómo se le marca aquí con mayor énfasis las arruguitas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos a la mano? Bueno, ahora hay muchos productos para desmaquillar, pero tenemos, por ejemplo, lo que son las toallitas desmaquillantes. Son unas toallitas especiales que no tienen alcohol porque no irritan la piel, que podemos usarlas para ir limpiando la zona del rostro. Una primera opción. Como, por ejemplo, vamos a verlo ahora. Ya vienen con un líquido, ¿no? Ya vienen con un líquido y vamos a ver que esto va a servir para retirar parte del maquillaje. ¿Podemos mirar el resultado? ¿Qué es lo que ha retirado, por favor, doctora? Mire. Eso es lo que tapa los poros. Exactamente. ¿Y otra alternativa tendríamos, doctora? Tenemos una segunda alternativa que son las lociones desmaquillantes, ¿no? Hay lociones de cualquier marca, ninguna en especial, que nosotros podemos colocarnos en el rostro, las abrimos y lo bueno que tienen estas lociones es que corren con facilidad. Por ejemplo, vamos a observar acá, miren. Ajá, más fácil, efectivamente. Inclusive es mucho más fácil y miren cómo me saca el maquillaje. Miren lo que hemos retirado. Mucho más que simplemente usar agüita o usar un limpiador. Esto ha sacado mucho más de fondo. Así es. ¿Por qué? Porque estos son elementos especiales para que usamos para desmaquillar. Están hechos para retirar el maquillaje. Y acá quisiera, por favor, hacer énfasis para que ustedes vean cómo se ve la piel aquí y cómo se ve la piel en el otro lado del rostro. Totalmente bloqueada y aquí ya la piel la tenemos respirando. Y ahora vemos algo importante, como hemos dicho, los orzuelos. Y veo si son pestañas postizas. Exactamente, señora. No parece. Las pestañas postizas sí se ven muy lindas, pero hay que retirarlas porque si arrancan las pestañas, esto va a causar un daño en el cual a largo plazo van a venir a decir, no me crecen las pestañas, doctora. Tienen que hacerlo con mucha delicadeza. Por ejemplo, en el caso de ella, vamos a retirarlo de esta forma, ¿no? Muy suavemente, tratando de no dañar el párpado, ¿no? Y van a, miren todo el pegamento que estoy sacando, miren todo el pegamento, ¿ven? Recordemos que la piel alrededor del ojo es una piel muy fina, muy delicada. Entonces, al hacer esto, hay unos limpiadores especiales para remover el maquillaje del párpado de una manera delicada, sin dañar esta piel que es tan fina. Perfecto, doctora. Un rostro bien cuidado, un rostro que se cuida especialmente, no quedándose con el maquillaje, es un rostro que va a permanecer joven mucho más tiempo. Así que, cuide su piel, nutrala a tiempo y no se olvide, no duerma con el maquillaje puesto. De acuerdo, muchísimas gracias. Amigos, nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. ¿Has visto cómo ha salido el último con ese lindito? Gracias.